Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Nahuel y hoy les traigo un video que sé que les va a encantar. Vamos a hacer unos postres en vaso. Vamos a hacer tres tipos. Lemon Pie, Oreo y Selva Negra. Así que no se lo pueden perder, son muy fáciles de hacer y también son muy prácticos si por ejemplo los quieren hacer para vender o simplemente para compartir con toda la familia. Así que sin más que decir, vamos a ver cómo se hacen estos riquísimos postrecitos. Para el primer postre, que va a ser el de Oreo, voy a mezclar las galletas molidas junto con una crema de leche batida con un poquito de azúcar impalpable. De esta manera lo voy a colocar en una manga pastelera y voy a trabajar también con dulce de leche repostero y un budín de chocolate. Para humedecerlo voy a utilizar un almíbar que tiene azúcar, agua y esencia de vainilla y lo voy a armar dentro de este vasito que les estoy mostrando en este momento. Voy a comenzar a armarlo colocando en el fondo un poquito del budín de chocolate y lo voy a humedecer con el almíbar. Ahora voy a colocar una capa de dulce de leche bien abundante y luego voy a colocar una capa de la crema Oreo que tiene que estar bien fría. Y de esta manera voy a volver a repetir el mismo procedimiento hasta completar el vasito. Nuevamente, bizcochuelo, almíbar, dulce de leche y nuevamente la crema que recuerden que siempre tiene que estar bien fría. Y una vez que tienen el vasito terminado, lo pueden decorar con un par de galletas Oreo de esta manera. Para el segundo vasito, aparte del budín, voy a trabajar con café, cerezas, una ganache de chocolate semi amargo y una crema batida. Todo está colocado en una manga pastelera y para armarlo vamos a comenzar poniendo nuevamente el budín de chocolate. Lo vamos a humedecer en este caso con el café amargo y voy a agregarle una buena y abundante capa de ganache semi amargo. De esta manera y luego voy a colocarle una capa de cerezas que están previamente cortaditas. Y luego de que las cerezas estén bien acomodadas, vamos a agregar una buena capa de crema bien fría. Y de nuevo vamos a volver a repetir este procedimiento hasta completar el vasito. Nuevamente más budín, volvemos a humedecer, otra capa de ganache de chocolate, otra capa de cerezas y vamos a terminar con una buena capa de crema de leche. Y este lo voy a decorar con cereza y un poco de ralladura de chocolate. Para el de limón vamos a comenzar con la crema y vamos a poner la mitad del azúcar con la leche y la vamos a llevar a hervor. Recuerden que la receta está al final de este video. Vamos a mezclar el azúcar con las yemas y vamos a colocar el jugo y la ralladura del limón. Y vamos a agregarle también el almidón de maíz. Que yo les recomiendo que lo disuelvan en un poquito de agua para que no se le formen grumos luego cuando armemos la preparación. Lo vamos a mezclar y una vez que está bien integrado vamos a volcarlo directamente sobre la leche que tiene que estar caliente. Una vez que lo volcamos vamos a volver a llevarlo al fuego y lo vamos a mezclar hasta que espese. Una vez que lo sacamos del fuego vamos a agregarle manteca, lo vamos a integrar y lo vamos a dejar enfriar completamente antes de usar. Para armar el último vasito vamos a trabajar con un budín de limón que también tienen la receta acá en mi canal. Vamos a comenzar colocando una buena capa del budín de limón, lo vamos a humedecer y vamos a agregar la crema que hicimos anteriormente que tiene que estar fría. Y de esta manera vamos a repetir el mismo procedimiento hasta completar el vasito. Y para decorar los voy a utilizar un merengue italiano que les dejo la receta en la cajita de descripción y unas rodajitas de limón que se las voy a colocar de esta manera. Y una vez que los postres estén bien fríos así van a quedar como pueden ver son súper fáciles de armar, son también muy ricos y pueden inventar los suyos combinando un montón de frutas y un montón de cremas. Y como pueden ver el armado es muy muy fácil de estos tres postres que son muy muy ricos. Obviamente pueden combinar más frutas, otro tipo de crema para armar unos sabores nuevos. Espero que les haya gustado este video y si fue así suscríbete al canal haciendo clic en el botoncito rojo que está acá abajo, dale me gusta, compartí el canal con todos tus amigos y nos vemos en la próxima receta. Chau chau.